A pesar de las alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos de América, celebridades de fama internacional eligen Ixtapas y Guatanejo como destino predilecto para pasar sus vacaciones en esta época del año. Esta semana, el actor ganador de un Oscar y productor de cine y televisión estadounidense Matthew McConaughey, en compañía de su familia, visitó el binomio de playas para pasar unos días de descanso y practicar pesca deportiva, una de las principales actividades del puerto. El arribo del actor, también ganador de un globo de oro, más allá de representar una derrama económica, significa un buen mensaje, sobre todo a los habitantes en Estados Unidos, de que Ixtapas y Guatanejo es un lugar ideal para vacacionar por las bellezas que ofrece, atención y calidad en el servicio. Al respecto, el director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Pedro Castellán Reina, celebró la noticia y resaltó que no está mermando el warning en el arribo de turistas extranjeros. Prueba de ello es que se mantienen ocho vuelos de Estados Unidos y otros ocho de Canadá. Resaltó que en materia de promoción, la visita del actor de Hollywood es de gran impacto, pues tanto él como su esposa cuentan con un importante número de seguidores en sus redes sociales, mismas en las que han difundido las bondades y atractivos del binomio de playas. Tiene una cantidad muy importante de seguidores en sus redes sociales, tanto él como su esposa, y bueno, hemos visto también al esposo que ha estado por ahí posteando, que se le está pasando increíble, que está disfrutando del clima. Castellán Reina recordó que en años pasados, otras celebridades del mundo del espectáculo y la farándula han visitado Ixtapas y Guatanejo. Con ello se refrenda que este destino guerrerense es ideal para cualquier tipo de turismo. Se ve reflejado con la llegada de estas celebridades, pues bueno, también hemos tenido en años pasados, en años anteriores, visitas de celebridades también de la farándula, como tal, actores, actrices, cantantes, y bueno, esto se ve reflejado hoy con este actor estadounidense que está aquí con nosotros en Ixtapas y Guatanejo. Isaac Castillo, Meganoticias.